¡Sí, señoras! ¡Sí, señoras! ¡Sí, señoras! ¡Ay, tú un sueño! ¡Tú un sueño! Que Simena ha sido un brownie gigante. ¡Ay, sí! ¡Pero es una realidad! Fíjese, unas planchas enormes. ¿De cuánto eran? ¿De 70 por...? 70 por 50, o sea que ahora están unidas. ¡Ah! 70 por 1, exactamente. Increíble, es barba. ¿Qué hicimos, Simena? Le pusimos dulce de leche repostero, ¿no? Le pusimos mucho dulce de leche repostero. Arriba de ese brownie húmedo y frío y ahora conitos de merengue indaleado. ¡Ay, qué lindo, conitos! A ver, los quiero ver con los conitos. Los quiero ver con los conitos. A ver, ¿por dónde empezamos? Cana Bésia arranca de allá, Juanito del medio y yo de acá. A ver quién es más conito. Conitos, ¿cómo son? Conitos. Para rasgarlo bien abajo, grande hasta arriba. Grande hasta arriba, ahí va. Tiene un merengue más nuevito, ahí va. Grande hasta arriba. Los conitos de Juanito, ¿cómo son? ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo, los conitos! ¡Qué bonito, los conitos! ¡No, Roberto! ¡No, Roberto! ¡No, Roberto! ¡Ah, ese tipo, el conito! ¡No, mis conitos son distintos! ¡No, tiene que hacer conito para arriba, por favor! Permítame mandarle un agradecimiento, un saludo a Carlos y su hijo de San Justo, ¿eh? Un abrazo muy especial. Un beso muy grande. Ahí está, ahí está. Vamos a tratar de hacer los conitos como corresponde. ¡Claro, Carlos! ¡Por favor, Calabrese, póngale! ¡Ahí va, ahí va! Yo no sé qué sé... ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va porque ahora, en un ratito, tenemos que dar a Calabrese! ¡No, no, no, no! ¡Así no, no, Roberto, no, no, no! ¡No, Roberto! ¡Para un poco! ¡Toma! ¡Pero a ese merengue le falta batido, está muy blando! ¡Y mal la está haciendo, Roberto! Vamos a probar una, a ver... ¡Ah, sí, sí! Yo tengo cuatro o cinco días, ¿sabés lo que mide eso? Voy a estar ocho semanas para hacer esos conitos. Está divino, Roberto, así, no. Hacelo así, Calabrese. Pero ¿cuál es mi merengue? ¿Este? Ese, pero ponéle, hacéle conito, no le hagas un concheco. Mirá, Juanito, qué bien que va. Pero si es todo separado, es uno de otro. Pero qué onda, o sea... A mí me gusta que tenés el todo separado. ¿Por qué? O sea, ¿qué? Hay que ver el dulce de leche. ¿Ahí está bien el conito? Sí, pero uno al lado del otro, uno al lado del otro. Bueno, uno al lado del otro. Se no boca Martita, se no boca Martita. Es un domingo así, te digo. Es un archipiélago, ¿eh? Eso, eso, lo que pasa es que... No, no se puede hacer esto de amor. No, usted, ahí, mirá, ahí va. Ah, ahí lo eché. Bueno, fueron los... Ahí la agarró la mano. Yo tendría que haber practicado. Yo voy a unir los que desunió Juanito. Claro. Lo voy a unir. Se me ocurre agarrar una, como se llama, una espátula y hacerle una capa plana. Obvio, se puede, pero nosotros queremos hacer el conito. Si queda tan mal. Pero mire, si tiene lugar por allá, ¿por qué viene a mi lado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es la suerte? Sí, porque conito. Bueno, pero le estás... Me está echando a perder mis conitos. Ahí te parece, Silvina. Ahí te parece, ahí está bien. Divino, así. Uno al lado del otro, uno al lado del otro. Estos chicos me van a volver locas. Me está echando a perder mis conitos. Mi decoración tan prolija. Llenamos de merengue toda esta placa, todo arriba de todo, dulce de leche, con paciencia, con los conitos. Y después, chicos, lo vamos a dorar con un soplete. Ah, sí. Sí. ¿Quieren ver ahora? Sí, sí. Para eso hay que hacer más piquito, más piquito, más piquito. ¿Vos terminás toda esa franja? Regala que lo hacemos todos. Ya, ya. Vaya a traer el soplete. Yo le dejé el galbocito del fondo. Sí. El que puse la membrana el otro día, porque llovía. Es un peligro con esto, ¿eh? Cuidado. Guarda, ¿eh? Uy, guarda Martita, que con el soplete puede ser tremendo, ¿eh? ¡Aprendí el soplete! ¡Ay, Martita! ¡Guau! ¡Ay, Martita! Sí. No, se porte mal. No, me está amenazando con el soplete. Cuidado, ¿eh? Cuidado. No me apunte con el soplete. Ya hacemos con el soplete, Simé. Ahí va. Con el soplete lo que vamos a ir haciendo es dorar un poquito los conitos. Ahí va, doramos. ¡Uy! ¡Qué cosa! Que el merengue es tipo italiano, tipo suizo. Exacto. Se gratina así con el soplete. Se gratina y queda bien, bien doradito. Se pone durito y se ponen doraditas todas las puntas. La verdad es que quedó bárbaro, ¿eh? No, cuidado. Mis conitos quedaron impecables. Quedó bastante bien, ¿eh? Quedó bastante bien. Impecables. Pero... ¡Música, música, música! Tenemos que seguir trabajando, ¿eh? Bueno, ahora vamos bastante bien, o sea que nos falta terminar con los conitos. Y me parece que vamos a tener que ir a comprar una garrafa para un soplete. La tequese, ahí no se vayan, mi vida. Estamos volviendo ya mismo. ¡Guarda que no se me prenda fuego! Dale, quedate y volvemos, dale. Quedate ahí. ¡Guarda que no se me prenda fuego! 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 ¡Guarda que no se me prenda fuego!